En vivo desde Francia Records Con mi compa Paga detrás de la cámara Mi compa Ergan, el ingeniero Saludos por hoy a sus amigos de Grupo Sencillo Suena y dice más o menos así, compadre Y seguimos de vagos, no podemos, no paramos Porque el lujo que disfruto no se vive en todos lados Para qué sufrir por risques, mejor voy a divertirme Porque cuando no esté vivo, por eso solo he de irme De los hijos soy el chico, no por eso pero brinco Pero si también se ofrece, hay mando a varios equipos Pero eso no es lo mío, para pleito ni me pico Prefiero una cinturita que me llene de besito A un buen carro le brincamos Si al estereo le picamos, ponemos un buen corrido Y al pizarro me relajo, ni se diga de empezar De whisky llenen en mi vaso y bailar con la tambora Si da permiso anellano Gracias padricos y hermanos, sepan que este salió gallo Sepan que esta piel le atora, aunque tenga pocos años Me navego en todos lados, de Culiacán a mi rancho Y es allá en la meratona donde estaba mi tío el chapo Que por un grupo sencillo viejo Ay, qué bueno compadre El chico, al estilo de grupo sencillo para ustedes Así es Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay